Es tan poderosa que tiene lengua de suegra, sembrar en todas partes. Lengua, lengua de suegra. Esta mata, estaba mirando ahora, que... Bueno, que tiene varios temas. Uno que es como originaria, como de África. Entonces imagínense, llegó aquí a Sudamérica. Otro que... Bueno, Madre, ya que tiene raza de alegona de raza negra. Bueno, y en particular el nombre, lengua de suegra. Que eso es como... Imagínense de ahí, y ahí está la anatomía, podemos decir, alargada de su hoja, ¿no? De la planta. Bueno, y también particularidades de esa lengua de suegra. Por eso es que se ve como en muchos negocios prósperos, o negocios, ¿no? Dice que... Que trae muy buena suerte. ¿Usted qué opina? ¿De eso? No, la suerte no existe. ¿Cómo? ¿Y entonces a qué están perdiendo el tiempo, o qué? En este negocio. No. Simplemente le están dando... Sentido a eso, ¿no? Pero... Le ponen fe a eso, pero eso no significa que sea real. Tura carreta. ¿Qué estás? Lengua de suegra de suerte. Suerte con esa lengua, más bien. Bueno, esas son... Esas son las creencias de muchas personas. Y como dicen, como dicen, lo que uno cree le sale. Eso puede ser también, ¿no? Ya de que sea real o no, pues cada uno ya tendrá su propio concepto. Pero ahí les dejamos, vean, lengua de suegra. Y bien larga que sí tiene la... Pues la planta, ¿no? La lengua. Ja, ja, ja. Ja, ja.